Noticia Michoacán, pioneros en la información. Y hemos hecho mucho énfasis en las medidas de la sana distancia, de no saludar, de usar el cubrebocas, de tener mucho cuidado en el transporte público. Estamos informando a la gente de dónde están los casos para que tengan un mayor cuidado y estén en precauciones.